Contar la historia que viene Cambiar la historia que viene No debemos abrir un juicio de valor, pero si tenemos que aclarar Que era una vida que tenía una vulnerabilidad estrecha Tenía cinco Facebook, de los cuales uno solo era el oficial Los otros eran identidades falsas Era una nena que iba a los boliches nocturnos Donde van los adultos desde los 13 años Era una nena que había repetido sistemáticamente la secundaria Hasta que la abandonó ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos hombres ¿Por qué hacías para que te pegaras? Hiciste algo, algo, algo anormal, algo malo Un nuevo crimen pasional Impacta Chosica Realmente apunta hacia algo pasional Seguimos informando Crimen pasional en Quito La principal línea de investigación sería un tema pasional ¿Por qué hacías para que te pegaras? Cinco años pasando y la pizza le sigue saliendo como el culo Si nada pueden masticar hay un delivery cerca de casa Yo con las cosas tengo uno que están buenísimos ¿Hiciste algo, algo, algo anormal? Resulta que se hizo borrar La historia que me hace cantar Pude bajar melodías Pero yo sé que algo anda mal Un ser que aún no acaba de ser No la remota rosa angelical que los poetas cantaron No la maldita bruja que los inquisidores quemaron No la obligada a ser buena No la obligada a ser mala No la que vive porque la dejan vivir No la que debe siempre decir que sí Un ser que trata de saber quién es Y que empieza a existir Y que empieza a existir ¿Por qué no hay que pegar a una mujer? No vamos a abrir un juicio de valor Pero sí tenemos que aclarar No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obtusa ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable Que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no valgo tu ego Vamos que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa ni una menos Si se puso un gui ni falda ni una menos Si se pintó los labios Ni una menos Ni una menos Ni una menos Ni una menos Si baila reggaetón Ni una menos Si te dejo por otro Ni una menos Si vuelve tarde a casa Ni una menos Ni una menos Ni una menos Contar la historia que viene Cambiar la historia que viene Por la eliminación de las violencias contra las mujeres Dirección de Medios Universidad Nacional de Avellaneda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video